Durante los meses de abril y mayo, que es cuando hemos comenzado a realizar las actividades, y durante este mes de junio han participado aproximadamente más de 1.500 personas, 1.036 personas entre los meses de abril y mayo, pero aproximadamente con los compromisos que hay de participantes durante este mes de junio, llegaremos seguramente, sobrepasaremos los 500. En principio todas las actividades han tenido muchísimos, nadie ha mostrado mayor interés en unas o en otras, pero si quiere ver que nos hemos dado cuenta que el aula medioambiental de la Oro Salonso, que es el centro de geodiversidad, ha tenido muchísima aceptación. Es un sitio bastante desconocido para la gente en la ciudad, sobre todo la riqueza geológica que alberga, con lo que la gente es de las actividades más demandadas y sobre todo mejor valoradas. En Jardín Botánico, cada vez que bajamos con los chicos, el entusiasmo es el que ya conocíamos porque está generado como aula didáctica desde el principio, pero además como tienen la salida allí del viaje de Benzeslau, es muy agradable verles que además es una ruta que cogen los más pequeños y que llevan además un Benzeslau que han fabricado aquí las compañeras de Alberto, pues genera en los mayores tanta ilusión como en los pequeños, el verles ilusionarse en el botánico y salir a descubrir en la ciudad por dónde va Benzeslau. ¡Gracias!